¡Aaah! Una puta rata de mi casa. ¡Aaah! Tengo una mascota. ¡Aaah! ¡Qué asco! Miren, ahí están las trampitas pegajones con jamón, veneno, las trampas con jamón y adicional, jamón está caocado a lo mejor y si se mu... ¡Ay, pinche asco! ¡Pero no tengo escoba, se está moviendo! ¡Mierda, se está moviendo! ¡Aaah! 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 ¿Reciben algo? No veo ni madres, pero... ¡Ay, mierda! No veo yo. Creo que la vi en la esquina. A ver, si no está por ahí. Estoy afuera del cuarto, pero sigo brincando porque me da miedo. Ya vi que está debajo de la cama. Ya, hay que dejar de brincar. Hay que actuar como pinche hombre de la chingada. Hay que matarlo así. Un poco de escoba. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero les haya gustado el video. Gracias por haberlo visto. Y les tengo una sorpresa al momento de llegar a los 200 suscriptores. Voy a subir el video completo de La Rata. Que es un video que hice hace dos años en mis historias de Snapchat. Y ahora se los traigo a ustedes. Así es que no se olviden compartir. Dale manita arriba para llegar a los 200 suscriptores. Y seguirle subiendo videos. Los quiero un chingo, cabrones. Cuídense. Bye.